Música Arrancamos sección gastronómica y lo hacemos nada más y nada menos que con el restaurante Si varios para ello, pues nos hemos traído a quien mejor que a su jefe de cocina Aquí lo tenemos, a Javier San José, bienvenido Bueno, ¿qué nos vas a enseñar a preparar hoy, Javier? Pues vamos a hacer un atún en escabeche para que todo el mundo lo pueda preparar en su casa Muy fácil, muy sencillo y súper bueno Está genial porque además es la típica receta que ahora acercándose las navidades podemos poner en práctica Incluso a lo mejor si no es con un atún, con una caballa, con otro tipo de pescado que ya nos irás contando Vamos a conocer ahora, si te parece a ti y si les parece también a nuestros telespectadores Los ingredientes de este atún en escabeche Atún en escabeche, necesitamos para prepararlo Un kilo de atún fresco Medio litro de aceite de oliva 250 mililitros de vino blanco La misma cantidad, un cuarto de litro de vinagre 20 gramos de jengibre molido 60 de azúcar Sal gorda Una zanahoria Ajo Laurel Y pimienta en grano Receta que sacáis vosotros mucho en el Sibario, ¿verdad? Sí, esta es una tapa que ponemos siempre allí y a la gente le gusta mucho Entonces por eso también siempre nos están preguntando y diciendo cómo hacemos este atún Y por eso vengo aquí a presentar cómo, que no hay ningún secreto Nada, nada Que lo que hay que tener evidentemente es buena materia prima, como la que podemos ver que es ese atún Y esas, bueno frutos iba a decir, lo que es las hortalizas y especias, ¿no? Simplemente eso, además de un buen aceite Sí Bueno, pues vamos a comenzar Arrancamos con la olla, ¿no? Sí, vamos a poner el aceite a calentar ¿En este pequeñito o lo paso a lo grande, Javier? Por en el pequeño mismo En el pequeño, vale ¿Y qué? Pues nada, vamos a ir añadiendo el aceite que va a ir calentando Medio litro, medio litro, ¿por qué? Porque es un kilo de atún Por un kilo de atún Vale Si hacemos más cantidad, pues proporcionalmente la vamos a añadiendo Vale, podemos ir aumentando las cantidades Vamos a ir echando también el vinagre y el vino Porque cuando el aceite esté muy caliente nos va a saltar Entonces que vaya arrancando desde abajo Vale, genial Al final tenemos un litro entre una cosa y otra Vale, vale Medio litro de aceite, un cuarto de litro de vinagre y un cuarto de litro de vino blanco Ese vino he visto yo que es granadino En el Sibario tenéis muchos vinos, una cava bastante amplia Sí De hecho yo creo que es uno de los lugares preferidos también por los especialistas en vino Por eso no, porque podemos encontrar ahí absolutamente todo Tenemos casi todos los vinos de Granada Aparte de Ribera y Rioja, vamos Promocionar lo nuestro Sí, lo nuestro es lo que primero miramos, vamos Aunque luego la cocina vuestra la de una fusión de todo De todo Un toque andaluz también Muy bien, muy bien Esto está bien porque en la misma plaza Virrambla puedes estar degustando un ceviche Que es un sushi o un atún en el cabeche que es muy andaluz También Bueno, vamos al lío, Javier Pues nada Javier que se ha puesto adelgazado, Javier y está, vamos, Dios mío, que está guapísimo No sé si tienes pareja o no, Javier Hay que cuidarse Para que no me regañe tu señora o tu novia, yo tengo pareja Sí Pero bueno, al César lo que es del César, estás muy guapo, delgadito Sí, hay que cuidarse un poquito, hay que hacer ejercicio y cuidar la alimentación sobre todo ¿Y cómo lo estás haciendo? Que nosotros somos los peores que lo hacemos, pero bueno Lo tenéis que tener bastante complicado, ¿no? Pues sí, es un poco difícil por nuestro horario Por... La tentación también, ¿no? Sobre todo eso, la tentación, que está uno cocinando y está queriendo probarlo todo Yo no podría, yo soy muy de tapita Eso es lo que pasa Que a todos nos gusta también salir, las cervecitas Claro Y eso hay que controlarlo Y lo que le he hecho a mano, pues imagínate Bueno, ¿qué le ponemos ahora a esos dientes de ajo? Vamos a echarle unos ajitos Laminados Vale Decíamos antes que este escabeche lo podemos poner con... Lo podemos poner en práctica con el atún Con que otro pescado de la caballa, por ejemplo Sí, sobre todo... Pescado... Pescado que sean grasos Azules, ¿no? Grasos Sí, azules grasos Tres dientes de ajo le vamos a... Tres dientes de ajo, sí Por ese litro Vale Si es que no me puede estar ayudada, ¿eh? Claro, yo te he hecho una mano, yo no tengo ningún problema Que yo te tengo como una buena pinche Yo, hombre, ya lo sabes, ¿eh? Que hemos estado cocinando en otras ocasiones Y poco a poco Tienen que cortarse los cuchillos Háblanos un poquito de tu bagaje profesional, Javier ¿De dónde vienes tú? Pues bueno, yo soy de Granada Soy de aquí, de toda la vida Sí Nací en un barrio... Pues humilde y obrero de Granada Que se llama Parque Nueva Granada ¿Cuál? Parque Nueva Granada Ajá, sí Y nada, de pequeño me gustaba mucho la cocina Yo siempre en la casa hacía mis pinitos, mis cosillas Y nada, y me puse, me dediqué a ello, a la hostelería ¿Quién te enseña? ¿Quién es la...? Me imagino que será tu madre, tu abuela, ¿no? Claro, siempre, la comida siempre me ha gustado Sí Y siempre miraba a mi abuela También los platos más antiguos, más... Me encantaba, y mi madre Las recetas tradicionales, las típicas ¿Qué recuerdos tienes? No sé, háblame desde esas papas a lo pobre O pasando por un bizcocho, el bizcocho de la abuela No sé... Los callos Los callos, qué rico, ¿eh? Qué rico ¿Dónde podemos encontrar aquí unos buenos callos? Háblame de zonas, si no quieres tampoco promocionar otros establecimientos Pero que... Los callos es complicado comerte unos buenos callos, ¿eh? Sí, 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 además que... Más bien del norte, ¿no? De la zona de Madrid para arriba Donde más se lleva esos tipos de platos Aquí en Granada no conozco... Un sitio así como para recomendarnos, ni una zona, ¿no? Bueno, ¿cómo se encuentra ahora el Sibaris de cara a las Navidades? Pues bueno, ahí estamos preparándonos los menús de Navidad Sí Y que a ver si la gente se anima Y nada, que esperamos unas Navidades muy apretadillas, ¿no? Que se guste la gente, que lo celebre Que lo pasen bien y que estén a gusto Nosotros hemos pasado ahí unas Navidades Desde luego fueron las pasadas Y fue maravilloso, ¿eh? La comida, el servicio que tuvimos Y todo, estuvo genial Rayamos ahora la zanahoria Y de precio muy bien, ¿eh? También, precio muy justo Calidad, precio Incluso yo diría que incluso baratillo Porque la gente muchas veces Que esté en los restaurantes, establecimientos En sitios tan emblemáticos, ¿no? Como puede ser una plaza virral Te puede echar un poco para atrás Y luego ver ese gusto con el que está decorado El establecimiento que es precioso Muy moderno y tal Pues decir, aquí me van a meter una clavada Pues no, lo garantizo, ¿eh? Eso suele pasar Muy justo, muy justo Incluso tirando a bajito Hombre, luego te quiere pedir, no sé Un solomillo de ternera de no sé qué histórico Claro, evidentemente lo tendrás que pagar Sí, pero la calidad también Calidad, precio, muy bien, muy bien Muy importante Bueno Bueno, esto está ya Vamos a ir echándole Oliendo ¿Qué alimenta? El laurel, la pimienta Para que vaya cogiendo esos aromas Que luego va a ser lo que va A darnos el gusto Pimientilla ahí a... Un poquillo Y caña Dale ahí Está muy rica Entonces tú en casa Ya lo tenías claro hace pequeñito Que quería dedicarte al mundo de la hostelería Y te vas a algún sitio, Javier O te entras aquí Pues bueno, casi siempre he estado aquí en Granada He estado en Madrid He estado en Baleares Y la verdad que como la tierra de uno no hay nada Lo decís todo, ¿eh? Sí, sí, sí Todo el mundo que se va al final vuelve Los que os vais y los que vienen de fuera Y ya deciden ya no volver a sus tierras de origen Porque son muchos también ¿Qué tendrá Granada, Dios mío? Pues tiene de todo Es que como aquí no hay nada Tenemos sierra, tenemos playa Tenemos un buen clima Aunque a veces es lluvioso y frío Pero bueno Bueno, es que tenemos que tener de todo Y el ambientillo, ¿verdad? Además es una ciudad cosmopolita Que cada dos por tres está entrando y saliendo gente Con mucha vida Mucha juventud Muchos estudiantes ¿Y vives en Granada, Granada O vives en la periferia de Granada? Sí, bueno, vivo en Granada, Granada O sea, que encima Es que hay que pillar Lo que te digo O sea, que encima Lo tienes todo Vamos a ir echándole también el azúcar Lo importante para que le da un toquecillo luego Yo jamás había visto en un escabeche Por lo menos los cocinos que habían venido Que le echasen azúcar Pero ya verás como esto le da Esto que es lo que le aporta Esto le da que luego Tenga como un dulzón Pero no un dulzón ¿Cómo deciste tú? Que sea empalagoso Que sea Si no es un punto que le da Que luego hace que esté más fresco Más suave Genial Y más bueno Y vamos a recordar Si te parece Los ingredientes ¿Qué es lo que hemos echado? Aceite Medio litro Un cuarto de vinagre Y un cuarto de vino blanco La zanahoria rallada El ajito Tres dientes de ajo laminado Pimienta Azúcar Laurel Y un poquito de sal gorda ¿No? Si, no La sal gorda se la vamos a echar ahora al atún Vale, vale Vamos a ir cortando el atún Y se lo vamos a ir Se lo vamos a ir ahí Para que coja El punto Y el atún que en casa también lo cortamos así A taquitos Si Vamos a cortar unos taquitos Para que Que se haga bien por todos los lados igual Vale, vale Esto una vez que esté hecho ¿Cuánto tiempo lo podemos conservar? Porque el escabeche sabemos que es un tipo de conserva Yo creo que En el frigorífico En Tres, cuatro días perfectamente Yo creo que más, ¿no? Incluso más Pero A nosotros nos da tiempo a Si, vosotros lo vendéis rápido ¿No? Si, si Salir rápido Nosotros casi a diario Por nuevo Pero que en casa lo podemos hacer Podemos envasarlo incluso al vacío O al baño maría Meterlo en bote Y ponerlo al baño maría Y nos aguanta pues Yo diría que casi casi un año ¿Eh? Si Entre una cosa y otra Yo porque tengo Una señora de Santander lo hace Y me lo De vez en cuando me da la tita Bueno, más que la tita Botecito de cristal Y a mí me aguantan Si es que es verdad Que me ocurre lo que a ti Que en cuanto llegan a casa No lo comemos No da tiempo O sea que no sé yo si A lo mejor un año O seis meses O tres meses Pero que Yo animo a todo el mundo A que venga a degustar Nuestro atún de almadraba Que la verdad es que Es el mejor del mundo No dicho por mí Sino por Los japoneses Se lo llevan directamente Yo estuve este año La levantada Estuve allí Viendo como Como los capturaban Y como los Hacía el ronqueo Que el ronqueo viene por Del ruido que hace Cuando lo despiezan Y es la verdad Un espectáculo Pero un espectáculo Que Ya te digo Y allí estaban los japoneses Atentos Para ayudar Hacen lo mejor De lo mejor Son unos auténticos Craven Sí A ver si aprendemos Nosotros también Que a lo tonto A lo tonto Nos están quitando todo Ya de hecho Hasta los jamones Tiene tela A mí no me hace mucha gracia Hemos cogido de ellos Muchas cosas Muchos platos No han No han traído Como el tataqui de atún El sashimi Todas esas cosas En verdad De venir yo A por los atunes Le hemos cogido algo Aunque se reservan Se reservan mucho Bueno Ya tenemos aquí Este el atún Cortadito Un bloque Ha sido un kilo Más o menos Un kilo Y ahora que Un pedacito así Más o menos Para que Todo se haga uniformemente Y lo vamos a salar Lo vamos a salar ahora Con sal gorda Porque esto Esta sal no A mí la que más me gusta No salga tanto O sea Coge la justa Más platos Que preparáis ahí Hablando ahora de De atún La comida oriental Ya te digo Tenemos sashimi Tenemos tataki Tenemos Del atún Tenemos Casi todo lo que se puede ¿Te atreverías a explicarle A nuestros espectadores La diferencia que hay entre sashimi Tataki Y sushi Y sushi Sí Mira el tataki Es el atún Que está marcado Está cocinado por fuera Y después se macera En vinagre y en soja Se deja un par de horitas Otra vez Y entonces digamos que se cocina por dentro también Está buenísimo Está muy bueno Luego se le añade esa salsita también El tartar El tartar Pues va en trozos Más pequeños que estos Que hemos preparado Y también va Va alineado Va macerado Con soja Con aceite Con aceite de sésamo Y también se come Prácticamente crudo El sashimi Tenía el filete justo Crudo Además ahí es donde aprecias Todo el sabor del atún Crudo pero que previamente Ha sido congelado ¿Verdad? Para evitar que no tenga el anisaki El anisaki Vamos ahí echándose Que pareces a ver el atún ahí Y ya que nos quedaba Nada porque el tartar Ya lo has dicho Que de hecho el tartar Se puede hacer tanto de pescado Como de carne El sashimi no El sashimi Bueno de carne También se puede comer Bueno sería carpaccio ¿No? No me echamos de carpaccio Sí En carne sería carpaccio Y en pescado sashimi No lo sé Corrigen eso No El sashimi es un tipo de corte Que es lo que tienen los japoneses El corte que Ellos son muy cuadriculados Y tiene que ser ese corte Y de esa manera Por eso le dicen Corte tipo sashimi Pero se lo come crudo Yo lo probé allí Donde te he dicho En Barbate Y parecía Jamón de jabudo Casi Sí Qué rico Pero directamente El sashimi El atún en crudito O el ¿Cómo probaste el atún? Pues es casi recién matado ¿Sí? Jolín Sin miedo a Anasaki Ni nada Tú dices aquí Ya te perdí el río Pero por el corte Que el Bueno aparte evidentemente Por la calidad del atún El corte Que era de estilo sashimi ¿No? Sí Le cogían directamente De la ventresca Que es la parte más grasienta Voy a limpiar esto Sí Voy a lavarme las manos Bueno la ventresca Está deliciosa Es una parte muy grasa Sí Y ya te digo Que parecía Jamón Bueno al final El jamón es lo mismo Al final el jamón Es una momia O sea Nos estamos comiendo Estamos comiéndonos Un producto Que es el cerdo Pues crudo ¿No? Cocido con Bueno cocido O hecho con Cocinado Mejor dicho Con la sal ¿No? Esto ya le queda Muy poquito Eso está ya Ah sí Tan poco tiempo Tiene que estar ahí Sí Porque esto Con el calor residual Ya que deja Que tiene el aceite Vale Y ese tiene que hacer Para que también No se quede demasiado seco Sino se quede jugoso Y con la cocción justa Ah genial Entonces Javier ¿Tú por qué te has traído Un atún en condiciones? Nosotros por ejemplo Yo me voy a comprarlo A cualquier establecimiento Y cuando no puedo ir A una pescadería Que sería lo suyo Y lo compro en bloque En bloque digo yo En rodajas En filetillos En filetillos Los filetillos Debo hacer lo mismo Que has hecho tú Con el cuestión De lo de derecho Pero también Los corto a taquitos Y deduzco entonces Que tendría que estar Menos tiempo Sí Porque esto Una vez que el aceite hierve Apagarlo Y con el calor residual Que tiene Ya es suficiente Ya entonces ya está hecho Sí También se espesa un poquito Por el colágeno Que suelta el atún Una vez que está ligando Sí Y se queda una salsa Especita y muy buena Qué bueno Y esto con qué Lo podemos acompañar Con qué sería lo suyo Pues esto Es que no le hace falta Mucho más Esto pan Y comer y mojar Claro Pero en una familia De siete Nos va a costar un dinero El poner a comer A los siete ¿Sabes? Con qué Con un poquito de arroz Unas patatitas al lado ¿No? Unas fritas incluso ¿No? Qué rica Una buena ensalada Como queráis Bueno Pues esto dejamos Que hierva un poquito más Vale Lo coloco aquí Bueno No pueden ni imaginarse Cómo huele esto Es una auténtica Maravilla Qué rico De verdad Para El escabeche este Para algún tipo de carne Nada No le pega Nada Estoy pensando Yo he visto Escabeches de pollo Pero no El pavo A lo mejor también Que es un poco más insulso O el conejo El conejo en el escabeche También lo hace Las perdizas Las codornices Y el mismo escabeche O sea La misma receta Que tú nos has presentado Sí Esto ha sido también Esta receta Ha sido un poco Propia ¿No? Entre compañeros También un día Vamos a echarle esto Vamos a echarle lo otro Y hemos conseguido Al final Un escabeche Muy original nuestro Y muy propio Pues muchísimas gracias Por compartirlo con nosotros Esto es un detalle Porque normalmente Siempre tenéis No sé que tenéis vosotros Los cocineros Que de vez en cuando Guardáis más de un ingrediente Escondidito Es normal Que si no luego No vamos a ir A comer Aunque siempre Como te atiendan En un sitio Y cuando te ponen la mesa A mesa y mantén Es lo mejor Por muy bien que cocines Pero siempre nos gusta Es lo mejor Pero sí Siempre en la casa Gusta hacer uno ¿No? Aunque sea un bocadillito Da igual Pero salir Aprovechar Es que te dé el viento Es que ver a la gente Tomarte tu cervecita Tu agua Tu Coca-Cola Lo que sea ¿Sabes? Y tu buena tapita Tu buena ración ¿Eh? Porque ¿Qué opinión tienes tú De las tapas de Granada? ¿Qué te parece? Hombre Las tapas A mí me gustan Las tapas Que sean La cantidad justa Y la calidad ¿No? Los sitios Que te ponen Un trozo de pan así Pero un poco relleno Pues la verdad Es que La gente Va a eso Porque comen Con dos cervezas Pero Pero En verdad Estás comiendo pan ¿No? Y hay que Tener un poco más de calidad Y Y menos cantidad Sí, sí Y en un momento dado Tener la oportunidad De elegir Que es lo que quieres ¿No? Yo Muchas veces Porque para gusto Hay colores ¿No? No siempre A todo el mundo Le gusta esto O le gusta Lo que Lo que le pongan Por delante Si no Que puedan elegir Un poquito Bueno Eso está ahí ya ¿Qué bien huele? Pues esto lo vamos a apagar ya ¿Ya está? Sí Esto es súper sencillo Rápido Además que lo he memorizado Perfectamente Porque los ingredientes Más simples No pueden ser No se oye tampoco El toque de la zanahoria Que me imagino Que le dará también textura A ese atún ¿No? Y cómo lo presentamos Pues tenemos por aquí Una bandejita Tenemos ahí Y una raselita Aquí te la saco yo ¿Y qué me dices, eh, Carlos? ¿Eh? ¿Que sí? ¿Que quieres? Ahora que sí Lo estás escuchando, ¿no? ¿Viste que es fácil? Esto lo puedes hacer perfectamente Pues en cualquier sitio de España Porque Carlos es de Málaga Sí Pero está acá continuamente viajando Cuando no trabaja ¿Verdad, Carlos? A mí me encanta el gazpachuelo, eh El gazpachuelo Bueno, a ver Ay, el gazpachuelo Pues podía A ver quién pudiese venir también A hacernos un gazpachuelo Porque parece que no Pero es complicadillo, eh Sí, sí, sí A la hora luego de incorporarle La mayonesa Y que no se te corte Que da igual que esté cortado Porque luego está bueno ¡Uf! Pero que ¿Sabes hacerlo también, Javier? Me imagino que sí, ¿no? Sabemos hacerlo A lo mejor Carlos Sabes hacerlo mejor que yo Bueno, acá ahora lo veo yo Más de comer ¿Sí? Sí, no veo más de comer No creo yo que se defienda Mucho en la cocina Le diríamos que yo se lo hago Para que me dé su opinión La sopa viña ave, dice ¿La sopa? Viña ave No la conozco yo Que es el gazpachuelo Con ese vino Me está diciendo Tengo aquí un pinganillo Porque pensarán Más de uno que estoy loca Que también Pero en el pinganillo Me hablan Por eso Si acaso A ver Pues nada Bueno Esto lo vamos a meter Aquí Ahí, qué rico Esto que queda ligadito Y directamente con el pan ¿Qué dice Carlos? Que cómo te vas a poner Alonso Alonso es un compañero nuestro También que tenemos aquí técnico Junta Paco Y el otro chico ¿Cómo se llama? Alonso y Juanjo Juanjo Nos están echando una manilla Pues esto así Vale Está ya Bueno y el toni El toni de sonido ¿Eh? Hombre No nos lo podemos dejar Bueno señores ¿Eh? Aquí Presentamos este atún en escabeche Y vamos a recordar los ingredientes ¿Qué me dices Javier? Pues sí Es lo que hay ¿O? Tú lo sabes ya mejor que yo Yo ya me lo sé Te lo hago yo esta noche Atún en escabeche Para prepararlo Muy sencillo Necesitamos Un kilo de atún fresco Medio litro De aceite de oliva Le añadimos 250 mililitros De vino blanco La misma cantidad De vinagre 20 gramos De jengibre molido Unos 60 gramos De azúcar Sal gorda Una zanahoria ralladita Tres dientes de ajo Tres hojas de laurel Y pimienta en grano A gusto Bueno Javier Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Recuerda donde se encuentra El Sibario Por si acaso Alguien se quiere pasar Pues está en la plaza Virrambla Número 20 Ahí tenemos Una terraza Vamos Maravillosa Climatizada también Para el invierno Por si quiere Estar más a gusto Al aire libre Y adentro Pues lo mismo Con salones En la parte superior Y todo Bueno estoy vendiendo Yo el establecimiento Mejor que tú Y yo no me llevo comisión Bueno señores Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Ha sido todo un placer Javier El que nos haya acompañado El que nos haya enseñado A preparar esta receta Y bueno Si te quieres despedir de ello Pues nada Espero vernos otra vez más Claro que sí A ver si me haces el gaspachuelo Y el ceviche El ceviche también tiene que estar El ceviche la próxima vez Lo traeremos Bueno Muchas gracias Un besito Y nos vemos en el siguiente programa Un beso Javier Chau